Yo veía, yo veía, yo veía, y 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 yo veía. Me fui a la fe, me pasaba, corría, y de cierta que no, la ciudad pues lloría. Yo no fui a pensar tantas cosas bonitas, volvía en la playa cuando lo veía. Y yo veía, 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 y yo ve No, 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 no. No, 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 no.